Todos los finales son designios del señor, pero no es lo mismo morir que ser asesinada. Hola gente, espero que estén muy bien y en este video les voy a hacer la reseña de Río Muerto, una novela del escritor colombiano Ricardo Silva Romero. Yo antes no les había hablado mucho de este autor, pero yo lo ubicaba más por su trabajo como periodista. Yo leía unas columnas de él en unos medios colombianos, pero él también es guionista y crítico de cine. Y elegí hablarles justamente de esta novela porque es la más reciente, es de este 2020. Y es un relato desgarrador, doloroso y al mismo tiempo muy humano. Humano como toda la obra de Ricardo. Y este es el relato que le hace una víctima del conflicto colombiano en un viaje que comparte con el autor y le dice que estaría bien que comparta su historia, que le puede cambiar los nombres, pero que la cuente. Y él lo hace porque como muchos escritores, hablar de la violencia es una forma de ayudar a superarla y de jamás dejarla en el olvido. Y así nos trae Río Muerto, la historia de la familia Palacios, pero también la historia de Belén del Chamí. Un pueblo olvidado entre las montañas colombianas, olvidado por el Estado, olvidado por la ley y está tan olvidado que ni siquiera aparece en el mapa. Y se los digo porque lo busqué en Google y no, no está por ahí, por ningún lado. No parece más que yo creo que en el recuerdo de sus protagonistas y espero que ahora en adelante todas las personas que se lean a esta obra, porque créanme, no lo van a olvidar nunca. Y Belén del Chamí es un pueblo que ha sido azotado por muchos factores de la violencia. Factores, elementos y uno que otro horrible protagonista. Fueron víctimas de los paramilitares, de los guerrilleros y de la complicidad del Estado. Tan así que la policía, la alcaldía, viven a la merced del grupo armado que esté de turno. Por lo mismo, también otros entes como la iglesia, en este caso los pastores, aquellos que representan la fe, también viven como clientes y empleados de quien en ese momento esté sujetando las armas. Por lo mismo y por esta manipulación de que todos los entes que forman el pobre pueblo estén a la merced de esta gente horrible, el pueblo vive en una superstición absoluta. Son muy creyentes, pero también son víctimas de los fantasmas, de la vida después de la muerte, de las brujas, de los mitos. Y hay que entenderlos un poco, porque están tan sometidos a la muerte, a la violencia, al conflicto, que lo único que les queda es creer que después de ese sufrimiento hay un poquito de felicidad cuando su alma se separe de su cuerpo. Y así nos llevan a la familia Palacios. La familia Palacios son unos habitantes más de Belén del Chamí. La cabeza, pues una de las cabezas de este hogar es el mudo Salomón. Una persona que hace acarreos, mudanzas y pues para mantener a su familia ayuda al que le toque ayudar. Y de Hipólita, que es su mujer, una mujer de carácter fuerte, de esas mujeres matronas, cabezas de hogar, que uno reconoce en muchas mamás, muchas tías y muchas abuelas. Y sus dos niños, Max y Segundo, 12 y 8 años. Pero un día asesinan al mudo Salomón. El libro y los factores del conflicto nos dicen que por sapo, realmente fue por trabajar. Porque en un lugar donde hay tantos elementos, tantos enemigos, donde uno no puede confiar en nadie, a alguien le molestó que un día le hicieron acarreo a alguien que no era de su grupo. Y lo asesinan. Lo asesinan a pocos pasos de su casa. Y la pobre Hipólita, que siendo una figura muy fuerte de estas personas de carácter, se derrumba. Es que, ¿cómo no? Se le rompe el alma a la pobre señora cuando ve que asesinan a su esposo y entra en un duelo absoluto. Y acá la historia nos va a dar un poco de eso, un discurso sobre el duelo, sobre la pérdida, sobre cómo hacer catarsis es muy fácil decirlo y poco hacerlo. Y cómo sus niños tan pequeños tienen que madurar a la fuerza, tienen que acostumbrarse a la muerte y ayudar a su mamá para que salga de este dolor, viviendo ello su propio dolor. Hay una frase muy diciente que dice, no voy a llorar para no darle gusto a Dios, que es cruel y permite semejante dolor. Cuando la pena es tan absoluta y uno sabe que encima de uno no hay nadie que lo cuide, si el Estado no me cuida, seguramente Dios tampoco. Imagínense lo difícil que debe ser para una persona, sobre todo para este contexto que es un pueblo colombiano y Colombia que viene de una tradición conservadora y muy religiosa, que uno decide romper su hilo con Dios, sobre todo cuando son un pueblo creyente, porque sienten que están tan condenados a la muerte que ya ni Dios puede hacer algo por ellos y que si realmente es omnipotente y omnipresente y omnisciente, ninguno ovni de nada porque no ha hecho nada por ellos. Y de aquí vamos a acompañar a la familia Palacios a salir adelante, si se le puede decir de alguna forma, y es sobre todo acompañarlos en su dolor, en su pena, y en cómo van a tener que enfrentarse muchas veces a la muerte después de la pérdida del mudo Salomón. Y es cómo se van a enfrentar a esa pobre alcaldía, a esa triste policía, a esa hipócrita fe. A los líderes de estos grupos armados les van a decir en la cara sus tres verdades, pero todo va a ser una danza ahí con la muerte en la cual uno no sabe cuál va a ser el resultado de todo esto. Uno sufre muchísimo con esta obra. Es que lo que tiene son mares de drama, pero ni siquiera es un drama fingido, esto no es una telenovela, que eso es lo peor. Esta es esa realidad que supera a la ficción. Hay tanta tristeza y tanta pérdida que uno dice es que es imposible que personas de mi propio país o que personas de Latinoamérica, personas que compartan mi lengua, personas que sean personas, que sean humanos, es imposible que haya una humanidad que no se sienta dolorida con este tipo de relatos. Y ahí viene un poco el título, Río Muerto. En Belén del Chamín pasa un río, como casi todos los asentamientos que se hacen cerca a pasos de agua, porque es lo más lógico en esta estructura de construir ciudad. Y el río Chamín ahora se llama Río Muerto por la cantidad de vidas, almas y cuerpos que ha tenido que arrastrar y llevar al más allá. La obra es dolorosa, pero tiene como principio el uno, superar el dolor y dos, el aferrarse a la vida. Porque en este tipo de escenarios, seguir con vida es una proeza, es de valientes, no es para cualquiera. Y van a sentir mucha afinidad, porque estoy seguro que aunque sean o no sean colombianos, seguro son latinoamericanos o son ciudadanos del mundo. Y conocen algún lugar, algún pueblo, algún caserío, corregimiento, que ha sido olvidado del Estado. Que para darles derechos y convertirlos en ciudadanos, voltean la cara. Pero eso sí, para convertirlos en víctima, tienen los ojos bien puestos sobre ellos. Entonces, les va a doler, la van a sufrir, van a sentir el dolor de Hipólita. Y van a llenarse de ira al ver a Max y a Segundo, que son niños, que tengan que enfrentarse a este tipo de padecimientos siendo tan jóvenes. Que como ellos, muchos niños víctimas del conflicto armado. Y van a ver cómo se destruye todo concepto de superación, vamos a seguir adelante. Cuando el dolor es tan grande, pero grande de verdad, van a ver realmente lo que es sentir la muerte en la boca. O leer la muerte, sentirla hablándole al oído. No les voy a decir más, porque quiero que la experiencia la tengan ustedes. La clave es que acompañen a estos personajes en esta ruta tan triste. Y vean cómo termina este hermoso, pero crudo relato. Y por cierto, esta novela es súper cortica, no tiene más de 156 páginas. Así que si son de esos lectores que devoran las obras, un día, en un día la acaban. Si son de los que leen a su ritmo, máximo tres días. Miren, tiene una letra muy cómoda, unas márgenes bien amplias. Una obra que van a leer en dos días, pero que seguramente no se les va a olvidar nunca. Y eso está bien. Hay que crear conciencia sobre esto. Y ya, no les voy a decir mucho. Lo de siempre, que en Instagram hay una reseña un poco más general para que se terminen de decidir. Y que conozcan más del autor, yo espero poder seguir recomendándoles obras de Ricardo Silva. Y lo que siempre les digo, si les gustó, pueden ponerle un like, pueden suscribirse. Y nos vemos hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!